El director de gestión pedagógica de la UGEL San Román Severo, Zucapuca Chinoa Pasa, informó sobre el desarrollo de la Feria de Ciencias Eureka 2023. Estamos desarrollando la Feria de Ciencia y Tecnología Eureka 2023. Este año la UGEL San Román, a través del área de gestión pedagógica, ha descentralizado esta organización en cada distrito. Hemos estado el día de ayer en los distritos de Cabanillas, Cabana. El día de hoy se está llevando a cabo en el distrito de Caracoto y también está en el distrito de San Miguel. El día de mañana se efectuará esta Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka 2023. Va a ser aquí en La Capilla y también donde está el Tecnológico y la Plaza de las Carmelitas. Ahí está secundaria y primaria estará en La Capilla. Posteriormente a esta actividad, se llevará a cabo la fase en la UGEL, seguida de la etapa regional y los trabajos presentados por los estudiantes destacados avanzarán a la etapa nacional. Vamos a ya entrar a la etapa UGEL. Estos son las etapas preparatorias y después vendrá ya la etapa regional y hasta poder llegar a la etapa nacional. La UGEL San Román siempre ha tenido esa proyección, ha representado internacionalmente. Creemos que ya la experiencia seguramente va a primar. Esperemos que también los trabajos que se presenten sean convenientemente y sea un éxito, es lo que esperamos. Bueno, son las actividades principales que en esta semana se están llevando a cabo, entre otros concursos educativos nacionales también. Por otro lado, el director de gestión pedagógica se refirió a los viajes de excursión y señaló que ningún padre de familia debería ser obligado a participar de esta actividad. Bueno, está vigente la normatividad del año 2019. Cada institución educativa, en este caso los directores, son los que tienen que determinar a través de cumplimiento de los requisitos y poder autorizar la UGEL. Solamente tienen desconocimiento y hay que cumplir la parte normativa, sobre todo la parte de transportes y la autorización de los padres de familia, creo que es fundamental. ¿Y un padre de familia puede ser obligado a participar? Definitivamente no, porque esto se denominan viajes de estudio, no son excursiones, son viajes que complementan parte de las áreas curriculares que ellos desarrollan nuestros estudiantes.